¡Buenas, buenas! Bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de PYPTV. ¡Qué placer volver a encontrarnos! ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí los vamos a estar acompañando durante una hora con un programón en el día de hoy. No se lo pierdan. Ustedes recuerden que este es un magazine holístico, el único en este formato en la región. Y es por ello que cada semana les ofrecemos temáticas con diferentes miradas sobre una misma cuestión. Y hoy el tema elegido es... Autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Qué es la autoestima? ¿Podemos vivir de la autoestima? ¿La autoestima es lo mismo que el ego? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos trabajar el amor por nosotros mismos sin enfocarnos desde una mirada ególatra? ¿De qué manera la estética puede ayudarnos a mejorar nuestra autoestima cuando estamos, por ejemplo, atravesando un proceso de enfermedad? De eso se trata este PYP. Así que se queden ahí acompañándonos. Se pueden comunicar con nosotros a través del 343-5315-269. Nos siguen en las redes sociales, arroba PYP News, ok. En Instagram, en YouTube y en Facebook somos arroba PYP News. Y en nuestro sitio digital, www.paypenews.com. Bienvenidos. Esta es la edición número 51 de PYP TV. ¡Suscríbete al canal! Hoy en PYP hablamos sobre la autoestima. Por eso, Walter Rizzo, psicólogo y escritor, nos habla acerca de los cuatro pilares de la autoestima. La autoestima a veces se asocia al egoísmo. No tiene nada que ver. El ego es egolatría, que me amo, egocentrismo, que todo gira a mi alrededor, y egoísmo, que todo lo quiero para mí. No, la autoestima no es esa. Entonces, hay cuatro pilares. Hay cuatro pilares básicos de la autoestima que se pueden desarrollar y se pueden enseñar. Es decir, yo sé que hay materias en algunos colegios que enseñan el bienestar, bien con bienestar, pero yo pondría a aprender a perder como una materia. Y la otra sería amor propio. Amor propio. Uno, dos, tres y cuatro. Hasta la universidad. Bueno, el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es si tú te aceptas como persona o no. Es que tú no te lastimes a ti mismo. Y que tú te trates bien a ti mismo. No tratarse mal es no ponerse rótulos, es no autocriticarse despiadadamente, es uno tener el beneficio de la duda. Es lo que los budistas aman de autocompasión, pero no de lástima, sino así como hay una empatía y compasión externa, también tenés que cuidarte. El cuidado de uno mismo y el cuidado de sí, no solamente es lavarse los dientes y comer bien, es no lastimarte. En eso es que eso es fundamental para que los niños aprendan. Ustedes no deben permitir ni deben aceptar por principio la autodestrucción del yo. No. ¿Por qué van a aceptar eso? Claro que hay padres que lo impulsan, ¿no? Mi padre, yo era un muchacho que sacaba nueve, ocho, nueve. Siempre mi papá me decía, ¿y por qué no diez? Imagínense en el refuerzo. El niño tiene que aprender a autologiarse, a autoreforzarse, lo hice bien. Ah, no, eso es mucha condescendencia. No, eso es lo normal. ¿De acuerdo? El autoconcepto. Eso es un pilar. ¿Sí? Y eso se forma. Bueno, el segundo pilar, la autoimagen. Es que tanto te gustas o no te gustas. La belleza es una actitud. Si tú te sientes agradable, eso es lo que transmites. Cuando no te gustas, hay algo que está funcionando mal. Ya sea por los cánones que te ponen afuera, porque en la misma familia la belleza puede ser un valor. Y la belleza no es un valor. Entonces, quererse a uno mismo es exaltar lo que a uno le gusta y entender esto, que a vos no te valida la gente. Te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto. Se juntan diez a hablar mal de vos y te destruyen. ¿Sí? El último juez de tu propia conducta eres tú mismo. Autoimagen. Cualquiera persona es bella si se siente bella. Y las investigaciones muestran que los que se sienten bellos conquistan más fácil que los que no se sienten bellos, aunque sean más bellos. El tercer pilar es el autorreforzamiento. Es que yo me dé gustos. ¿Qué es el autorrefuerzo? El autoelogio. ¿Sí? Me gusto. Lo hice bien. La autofelicitación. ¿De acuerdo? Esto no es alimentar el ego ni el narcisismo. No se vuelve narcisista el que quiere, sino el que puede. Y para poder, tienes que tener algunas variables muy complicadas. Sí. Bueno, el último pilar es la autoeficacia, que es muy importante. La autoeficacia es que tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, ¿no? Si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Eso hay que enseñarle a los niños no es a no darse por vencidos, sino a intentarlo hasta el final. Es que el éxito no es ganar, es intentarlo. Bien intentado. El éxito no es tener plata, es disfrutar de lo que uno hace. La persona con autoeficacia persevera un poco. El valiente no es la persona que no le tiene al miedo. Eso es un psicópata. El valiente es el que enfrenta el miedo. Aunque le tiemblen las piernas, le tiempen las gafas y todo lo que tenga, pero lo enfrentan. Por ahí había un autor, que no me acuerdo el nombre, una frase de estas célebres donde decía La diferencia entre el valiente y la otra persona es que el valiente aguanta el miedo cinco minutos más. Entonces hay que enseñarle a los niños a tener confianza en ellos, es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. Entonces, que entiendas de que las cosas no llegan fácil. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. Si recién te enganchás en el programa, hoy vamos a estar hablando en esta edición de PYP TV sobre la autoestima. Es el tema que elegimos para poder desmenuzarlo y para poder comprender cuánto abarca este concepto que, desde nuestro punto de vista, a veces tiene una mirada bastante recortada. Y ella ya es nuestra psicóloga de cabecera, por eso la van a ver siempre en este PYP TV. Anabella Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Un placer, como siempre. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es un conjunto de muchas cosas, ¿no? De percepciones, sentimientos, pensamientos, conductas, que tienen que ver conmigo mismo, con mi carácter, con mi contextura física, con mi intelecto, con mis emociones. Tiene que ver con todo, porque por ahí se resume un poco el autoestima a cuestiones que tengan que ver con lo que se exterioriza. O sea, por ejemplo, con los logros, con mi físico, con lo que puedo llegar a conseguir. Y la autoestima tiene que ver mucho más con lo interno que con lo que yo por ahí puedo llegar a manifestar. Es una construcción muy compleja. Y se constituye de múltiples cosas en función de una trayectoria, de una historia, de la infancia. Son cuestiones que se van construyendo y que cuando no se construyen, tienen como consecuencias muy significativas en la adolescencia y en la adultez. ¿Está bien vincular la autoestima con el amor propio? Está bien vincularla, pero solamente un aspecto. Sí, es un aspecto. Por ahí se resume a esto de qué es el autoconocimiento o el autoconcepto o el amor propio o la estima de uno mismo, pero estos son aspectos simplemente. Sí, porque también está compuesto por percepciones, por lo que me dicen, por los logros, por las construcciones desde la infancia, por lo que escuché, por lo que han fomentado en mí. Tiene como otro tipo de aspectos también que si no están, se notan y se reflejan en el amor propio. Porque está bien estimar a otra persona, es un halago. Ahora, cuando hablamos de nosotros mismos, ya suena bastante ególatra, como bien dijo Pago al principio. Sí, el tema ahí, para hacer una distinción entre la autoestima y el ego, es que el ego tiene como una característica más focalizada y para exacerbar características positivas que tengo. El autoestima es una construcción que tiene muchos aspectos y que a veces no se necesita que se exacerbe o que se manifieste. Con que yo lo reconozca, lo sepa y pueda elegir si llevarlo a cabo, ya alcanza. El ego tiene sí o sí esta característica de que hay que exacerbarlo y manifestarlo. El autoestima es una construcción mucho más interna que sí se hace en función de características propias y características de otras personas, lo que me dicen, los logros, los halagos, como decías vos César. Pero el ego tiene esa manifestación de exacerbación y que yo tengo que exteriorizarlo. Y que es malo, perdón, el ego. El tema del ego es que siempre es usado en beneficio propio, quizás para descalificar o quizás para olvidarme que hay otra persona que también tiene las mismas posibilidades o las mismas fortalezas o debilidades y no es necesario como hacer una distinción. El ego está como muy mal usado, entonces ya sabemos que es una manifestación un poco compleja en función de lo vincular y que tampoco me ayuda en el crecimiento personal, el ego. Eso es importante identificar. A partir de esta descripción que vos das, ¿la manera en la que yo trato a otra persona tiene que ver con mi propia autoestima? Exacto. Yo no puedo ofrecer algo que no he recibido o que no estoy trabajando. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en función de un objetivo. Si yo, por ejemplo, a veces en ámbito de conquista, por ejemplo, tengo un objetivo, pero después no se mantiene. Entonces, si yo ofrezco un halago o ofrezco alguna apreciación o que yo identifico que hay algo como para exacerbar o exaltar de la otra persona, está bueno que se lo haga, pero también teniendo como referencia de que si en algún momento lo tendría que trabajar de manera personal. Claro. Y pensando en estos términos, perdón, digo, muchas veces poner un límite al otro o poder decidir qué no quiere uno para uno tiene que ver con cuánto uno se valora muchas veces. Sí, por supuesto. Tiene que ver con la valoración personal y también tiene que ver con una trayectoria. Porque, por ejemplo, si yo no lo puedo poner ahora, en este momento, pero sí reconozco que es algo que podría llegar a modificar o algo que no me gusta de la otra persona, está bueno trabajarlo como para poder tener esta manifestación. Y se resume mucho en esto de la autovaloración. De decir, bueno, esto es nocivo para mí o esto no me gusta o esto me genera incomodidad. Eso también está muy relacionado con el autoestima. ¿Es un valor del ser humano? Sí, por supuesto. Es un valor y también como valor necesita como su fortalecimiento. Sí, la autoestima no es una cuestión estática, no es una cuestión que no se construye, que no se puede revertir, porque me ha pasado muchas veces que me encuentro con casos que me dicen tengo baja autoestima. Sí, no quiere decir que sea una imposibilidad como para fortalecerlo o como para que se propongan ciertos objetivos. ¿De qué manera podemos fortalecer en el otro su autoestima? Y en nosotros también, ¿no? Siempre que pienso en el otro lo pienso en función de los hijos, pero también, digamos, cómo cada uno de nosotros puede reforzar su autoestima o detectar cuando está baja. Sí. Hay como algo que yo siempre propongo en terapia, que es identificando fortalezas y debilidades, ¿no? Las fortalezas son en función de lo que yo reconozco, pero también en función de lo que por ahí reconozco que me dice la otra persona, de mis logros, lo que me puede devolver alguien más, ¿no? Cuando yo puedo reconocer las fortalezas, me parece que es el trabajo un poquito más difícil, porque lo primero que te sale es la debilidad. No soy bueno, no, pero yo soy muy ansioso para eso, tengo poca paciencia. Entonces, el trabajito sería que nos focalicemos un poco más en las fortalezas para que después nos focalicemos en las debilidades y en las debilidades tengamos un plan de acción. Plan de acción no quiere decir que sea inmediato, pero ¿me ayudaría a corregirlo? ¿Me ayudaría a...? ¿O tendría algún logro más significativo si yo modifico algo? Por eso me parece importante que si vamos a reconocer una fortaleza en el otro, primero la tengamos identificada como para hacer este trabajo. ¿Qué podemos lograr teniendo una autoestima equilibrada? Cuando tenemos una autoestima equilibrada, podemos lograr como factor principal proponernos objetivos, ¿sí? Porque si no consideramos que tenemos una autoestima relativamente estable, no nos creemos capaces. Y al no creerme capaz, hay un montón de perspectivas que me estoy perdiendo. Y no solamente algo que me pueden llegar a ofrecer y digo, bueno, no, yo no soy para eso, o no soy capaz, o la verdad que las veces que he estudiado no me ha ido bien. No solamente eso, sino que me pierdo este panorama un poco más completo de las posibilidades que tengo, ¿sí? No me puedo ni siquiera proponer un objetivo que no identifico que está dentro de mi alcance. Por eso es importante fortalecer la autoestima y hablar de la autoestima para que empecemos a hacer estos trabajitos un poco más internos, como para que podamos tener cuestiones más concretas, más alcanzables, la perspectiva un poco más amplia, creerme capaz. Y esto ya tiene muchísimas modificaciones en el estado anímico de la persona. Claro, y pensaba eso, qué complejo en un sistema educativo que valora tu capacidad con una nota que te determina básicamente si sabés o no sabés, o cuánto podés saber sobre eso. Y además, bueno, particularmente en esta cultura que es tan exitista, ¿no? Donde campeón es el primero, el segundo y el tercero no importa, o no importa, digamos, donde no se valora este proceso. Siempre lo decimos a modo de chiste. Bueno, lo importante es participar cuando todos sabemos que el mérito se lo lleva siempre el que gana. Sí, sí, tal cual. Qué complejo también poder trabajar las estimas de ese lugar. Y entender que no fue en esa oportunidad, pero que puede ser en otra. Sí, tal cual. O que no es quizás este aspecto que yo te estoy mostrando y que puede ser otro tranquilamente. Me parece que en esto, sobre todo en los aspectos más de educación, en los ámbitos de educación y en los aspectos que se tienen en cuenta como para la evaluación, se deja mucho de lado que hay distintos tipos de inteligencia, que hay distintos tipos de habilidades, distintos tipos de aptitudes y que por eso, por ahí, es como que se reduce el éxito, los logros, la aprobación, las evaluaciones positivas en función de esos criterios. Y los conceptos son muchísimo más amplios. Y ya es una estupidez eso, porque eso es lo que nos hace diversos, en verdad, que cada uno tenga su forma, su estilo y su autoestima para poder brindar opciones diferentes. Me parece que ahí hay que enfocarse, ¿no? Sí, tal cual. Por eso está bueno que lo hablemos, como para generar, aunque sea un poco de curiosidad y para que se puedan interpelar estos nuevos sistemas educativos y también en lo que yo fomento en mi casa, ¿no? Que no te vaya bien o que no haya notas que sean de excelencia o lo que las instituciones pretendan, lo que yo pretendía en algún momento, no quiere decir que no pueda haber otras fortalezas en otros aspectos. Pienso también en aprender a atravesar la frustración. En un momento donde, bueno, ahí lo venimos hablando, incluso lo hablamos, ¿no? Donde hay una cantidad de padres desvelados porque sus hijos no se frustren y antes o después ese hijo tiene que salir al mundo y algo no le va a salir como está previsto o en algún lugar le van a decir que no. Y ya cuando sos adulto es como más difícil, ¿no? O cuanto más grande, me parece que es más complejo también. Sí, tal cual. La idea de fomentar el autoestima es dar recursos también. Dar recursos como para que yo pueda salir al mundo o enfrentar diversas situaciones con este carácter de transitorio. Hay cosas que no son para siempre y hay cosas que tranquilamente puedo llegar a modificar o que tampoco me condicionan o me rotulan, ¿no? Me parece que eso es importante, por ejemplo, en la crianza, como decías vos, o en los aspectos educativos o en los medios de comunicación. Hay un montón de cuestiones que se pueden modificar y que sucedan. No quiere decir que no vamos a salir airiosos de la situación. Ana, como siempre, es un placer tenerte porque de una manera simple, sencilla y clara llevas adelante conceptos realmente muy, muy interesantes. En verdad, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Nos ayudas a entender que es un montón. A nosotros, ni poder llevar la información, a la gente para que el otro lado pueda discernir qué hacer si hay alguien de la familia que está pasando por esto. No decir, bueno, vamos. ¿Viste el aliento en casa? Bueno, dale, vamos que vos podés. Tiene que ver con eso también. ¿Atendés en Paraná y San Benito? Sí, en Paraná y en San Benito. Y bueno, me pueden contactar por las redes sociales. Ahí está, aparecieron aquí abajo. Un placer, Ana, como siempre. Gracias, gracias. Hablamos de autoestima hoy. Ese es el tema elegido en el día de hoy en P&P, autoestima, y vamos a tener diferentes miradas abordando esta cuestión que, como bien lo marcaba Anabela, tiene que ver con procesos internos complejos y que también tienen que ver con nuestra historia de vida. Se pueden comunicar con nosotros. Estamos en el WhatsApp 343-531-5269. Acá descubrí mi vocación. Aposté a mis sueños y a crecer. Puedo experimentar la naturaleza al máximo. Amo creer y compartir con lo más nuestro. Encontré nuevos amigos, diversión y entretenimiento. Compartir, aprender, disfrutar. ¿Qué más? Y nos vamos a los recomendados de P&P TV. Nos vamos al primer gimnasio boutique en la provincia de Entre Ríos. Es Etos Gym. Entrenamiento exclusivo y personalizado con elementos de primer nivel para que tu entrenamiento sea el mejor y más agradable. Planificaciones y seguimientos online para estar en forma y consciente de nuestro cuerpo. Etos Gymnasio Boutique en la costanera de Paraná. Liniers 296. Y otro de nuestros recomendados, Poppy Aromas. Difusores, home spray, aceites esenciales para hornillos. Y llegan las latas ploteadas y la black en cemento. Todos los contenedores con velas en cera de soja aromatizada. Línea exclusiva en fanales y potich de vidrio. Poppy Aromas. Pedidos y encargos por Instagram o WhatsApp. Poppy Aromas. La felicidad hecha aroma. 2.0. La pieza más versátil y vendida de ese. Una pieza con dos cuerpos que podés usar por separado, como lo vas a ver en la publi de este P&P, o para el fabuloso vuelta y vuelta que todos queremos en la cocina. Y nos vamos para... María Vázquez. Una mirada lo dice todo y María Vázquez lo sabe. Diseño y perfilado de cejas, extensiones de pestaña pelo por pelo, servicio personalizado para cada tipo de rostro, profesionalismo, calidez. Trabaja con los mejores productos del mercado. Búscala en arroba mariavasquez.pestañas. ¿Tenés ganas de ir a comer algo rico? Siempre. ¿Tarés una fiesta? Siempre, sí. ¿Lo que necesitas? Siempre. Lo tiene Vanessa Eventos Sociales. Organiza tu fiesta de cumpleaños, eventos empresariales, servicio de mozos, barra de tragos, mesa dulce y saladas, tortas, mmm, qué rico el chajá, DJs y músicos. Todo para tu fiesta. Vanessa Eventos Sociales, servicio de catering, producción propia, rico artesanal y casero, algo más. La llamás al celular 343-621-0047 o le escribís a su Instagram, arroba Vanessa, guión bajo, eventos sociales. Y acá estábamos nosotros en nuestro P&P, edición número 51. Llegamos ya a los 51, un montón. No, yo todavía no. Yo tampoco. Al programa. Yo no digo nada. Tampoco. Estamos con nuestra kinesióloga de todos los miércoles. Está con nosotros Felisa que es Cano. ¿Estás Feli? ¿Cómo va Feli? Un placer de estar acá. Igual. Precioso. Bueno, estamos todos hermosos. ¿A qué te estás dedicando? ¿Cambiaste de rubro? ¿Qué traes? Lo que pasa es que, bueno, ¿viste que nosotros estábamos hablando de escoliosis? Sí. Y bueno, entonces hoy vamos a más o menos cerrar el tema de escoliosis, que dijimos que es una desviación de la columna. Y como vi que estaban hablando del autoestima, todo también pasa por la postura. Y la postura, los chicos, cuando están en pleno crecimiento, y se ven distintos, no quieren ponerse malla, no quieren ir a hacer deporte, porque tienen que estar mostrando el cuerpo y el cuerpo está desviado, tiene un hombro más alto que el otro, una caderita más alta o una jiva, porque dijimos que cuando rotaba la vértebra, rotaba con la costilla y eso hacía que acá apareciera una jiva. ¿Qué pasa? Muchas veces van a... Muchas nenas adoptan esta actitud, ¿no? Bueno, esa es otra. Empiezan a crecerle los pechos, entonces adoptan esta actitud para que no se le vean. Y ahí se forma la sifosis. Claro. Porque hemos estado hablando en los distintos programas de las distintas curvas de la columna. Lordosis, sifosis, hiperlordosis, bueno, y escoliosis. Exacto. Bueno, en realidad todo eso también es tu presentación ante los demás, ante tu grupo, ante cuando vas al club. Entonces todo eso hace de que vos te vayas como metiendo para adentro. Y sí o sí está en pleno crecimiento la curva. Desde las niñas, desde la menarca, desde la primera menstruación, tres años después sigue creciendo la curva. Por eso es importantísimo atenderla a tiempo, mientras está creciendo. ¿Y qué hacen? Muchas veces aparecen en el consultorio porque fueron a la modista y dijeron que tienen una pierna más corta o que tienen un hombro más alto. Y entonces muchas veces esto como rota. Dijimos que la columna eran 33 vértebras, pero está apoyada en un hueso que se llama sacro. Este hueso, que está encastrado entre los dos huesos coxales de la cadera, es lo que nosotros decimos, bueno, es la base o lo que da la cavidad pelviana. Pero ahí se insertan los fémures, que es lo que da las piernas, entonces las extremidades inferiores. Pero ¿qué pasa? Si este hueso coxal está rotado o rotado hacia adentro o hacia afuera, te da que este hueso que está insertado en eso te rota también la pierna y te da una falsa pierna corta. Por eso cuando te dicen tiene una pierna corta, vamos a poner plantilla. No, todo se debe hacer primero, una evaluación postural, ver la postura. Yo he traído algunas imágenes como para ver la postura y ver cómo están. La alineación es línea bipupilar, oclusal, a nivel de los hombros, a nivel de las pelvis y se mide acostado. Ahí está. ¿Qué pasa con las curvas? Esos son los músculos, lo que marca ahí son los músculos. Los músculos van tironeando y te van rotando. La ver tiran del brazo, por ejemplo, el dorsal ancho se inserta en el brazo y en la cresta ilíaca. Entonces te va rotando la pelvis y te va levantándote el homóplato. ¿Y eso qué pasa? Te hace toda una rotación que sí o sí te va a dar como una falsa pierna corta. Entonces vos les medís, les decís, mirá, las piernas generalmente, por lo general, no hay acortamiento de no ser que ha tenido algún problema una fractura de niño y, bueno, se llaman fracturas ocultas y una pierna crece menos que la otra. Pero por lo general son acortamientos funcionales. Se les hace una medición y ¿qué hace? Se corrige las partes blandas y empiezan a trabajar. ¿Por qué puede ser un acortamiento funcional? ¿A causa de qué? Porque las cadenas miofaciales que dijimos que surgen del endocráneo actúa como una espiral, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Nosotros tenemos el concepto que el músculo nace acá y termina acá. Eso es un concepto anatómico, analítico, es decir, el bíceps nace acá y termina acá. Pero ese pertenece a una cadena cinemática de movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando, yo te he dicho, por ejemplo, cuando tenés una escoliosis que pasa, rota todo y el homóplato, como se ve, fíjate, el homóplato se sube también, pero ¿qué pasa? Los órganos internos, porque nosotros tenemos, esta es la cavidad pelviana y acá tenemos la cavidad toráxica que engloba lo que es el hígado, lo que es los pulmones, todos los órganos, pero ¿qué pasa? Si hay un hígado grande, puede ser la causa de hacerte una escoliosis. ¡Qué varo! ¿Entendés? Porque es la relación contenido-continente, no solo lo que es la postura en general, sino que lo que está dentro, como por ejemplo, las personas que tienen EPOP, que son obstrucciones respiratorias, problemas respiratorios, tienen un tórax en tonel y que te va a dar una sifosis. Entonces, esa sifosis te deforma la columna y te deforma también la otra curva. ¿Se hace una jiva? Se les hace una jiva. Entonces, ¿qué pasa? La columna no solo se deforma por tracciones musculares o porque hay una vértebra que rotó más que la otra, porque por ejemplo, en las escoliosis hay un 1% nada más que es quirúrgico. Y los demás, del 3%, hay un 78% de ese 3% que es idiopática, no se sabe la causa. Quiere decir que pueden ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Una caída cuando el nenito era chiquito, estaba en pleno crecimiento, evitó que siguiera creciendo la vértebra. Por ejemplo, te hizo una vértebra en cuña y ahí ya se acomodó toda la columna de acuerdo a esa vértebra en cuña. Volvemos a lo que decimos siempre, conocer el origen. Exacto. Buscas la causa y después se trata, se trabaja enseñándole, educando a la familia, educando al niño, decirle que no tiene nada que ver, que no es una deformidad, que al contrario, es una estabilización del cuerpo. En otro plano, así como uno tiene un plano antero-posterior, las curvas de lordosis y fósil, él tiene a su vez una más. Antes que nos maten, la productora, ¿hay algún ejercicio o cómo podemos hacer? Bueno, en el próximo vamos a explicar, en el próximo vamos a explicar todos los ejercicios, porque yo traje imágenes y acá nada más que son los elementos que nosotros usamos. Corcho. Corcho para los movimientos de la boca, después le vamos a explicar dos. Para que lo tengan presente para la semana que viene. Un corchito. Esto para medir. Todos tenemos para medir. Y si no es un centímetro. Y si no es un centímetro. Exactamente. Me medí la semana pasada, el miércoles. Pero no la... El sábado me medí. Te estás encogiendo. Sí. ¿Y sí? Porque te estás poniendo viejo. Porque, ¿qué dijimos? Que los discos se van aplastando. Se van aplastando. ¿Entendés? Nos llevamos para estirar. No, no importa. La gravedad... No, y bueno, pero la gravedad te va aplastando. Es que la cabeza me pesa mucho. Es que la cabeza me pesa mucho. Bueno, se van deshidratando. Acordate que esa función se pierde después de los 40 años. Ahora me di 1,66. Iba a decir 1,70, pero para no quedar mal... Nunca me di 1,69. Yo también 1,80. Yo estaba en 1,82 y me fui encogiendo. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Feli. La semana que viene entonces prometemos con Felisa Quijano ejercicios. Venimos trabajando todo lo que tiene que ver con cervicales. Vamos a hacer ejercicios para tratar de ayudar un poquito a esta columna que tanto sostiene. ¿A dónde tiende la DOC? ¿A dónde tiende la DOC? Son los mensajes recurrentes. Bueno, ahí abajo tienen toda la info. Feli, ¿nos vamos? ¿Te venís con nosotros? Sí, me voy bien. A Da Vinci. El mejor lugar que tiene la ciudad de Paraná a toda hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 24. Da Vinci Café Restobar, un lugar totalmente diferente en pleno centro de Paraná. Abierto de 8 a 24. Desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Menú ejecutivo. ¿Y los jueves? Los jueves. Son jueves tiki. Todos los jueves tienen un 20% de descuento en tragos, como lo escuchan. Sábado y domingo te esperan desde las 8 de la mañana. Da Vinci lo encuentran en Alem 292. Es Alem y Belgrano. Bien en la esquina lo van a ver, es imposible no verlo con unos ventanales impresionantes. Te instalás ahí mientras tomás algo chusmiás a todos los que pasan, los que van, los que vienen. Da Vinci Café Restobar es el bar que les recomendamos desde Peipe. Con patelería propia. Ay, sí, las meriendas ahí. Ay, por Dios. Almuerzo, cena, desayuno, merienda. Hablamos de autoestima en esta edición de Peipe TV. Así es, y lo decíamos al principio del programa. Queremos desmenuzar el concepto, entender en principio qué implica la autoestima. Y una de las miradas que queremos ofrecerles tiene que ver con la estética y la autoestima. Y sobre todo la incidencia que tiene la estética que también hacía mención Felisa. Claro. Y la incidencia que puede tener la estética cuando uno además está atravesando algún tipo de enfermedad que claramente deteriora nuestro estado físico de manera transitoria. Y es por eso que estamos con Jenny Silva de Beauty Studio. ¿Cómo estás Jenny? Hola Jenny. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer poder tenerte. Además es como una visita internacional. Totalmente, ¿y sí? ¿Desde dónde? Soy de Caponda Canoa, Brasil. ¡Qué lindo! Y hace cuatro años que estoy en Paraná. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Conocías? Sí, ya conocía. Qué bueno, y hablas perfecto español. Intento. Vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Lejor que nosotros tratando de hablar portugués? Sí. Seguro. Y a mí me encantan. Además él se va a atentar y te va a terminar hablando en portugués. Sí, obvio, en el final de la nota. Pero hablábamos de esto y queríamos también que nos cuentes desde tu experiencia. ¿Qué pasa o qué notas vos en mujeres que llegan a pedirte un cambio estético o que están necesitando verse de otra manera y donde vos podés percibir que hay algo más que ese cambio que ellas necesitan ver frente al espejo? Sí, va mucho de la autoestima en verdad porque hoy en día ya no hay muchos parámetros estéticos definidos entonces ya no hay ya no vienen yo quiero dejarme las cejas así no, ya vienen yo quiero mejorar mis cejas o sea, ¿por qué? ¿por qué mejorar? Porque algo le va a ser bien y trabajamos también mucho con pacientes oncológicos en tratamiento de radioterapia y quimioterapia hay tratamientos como para frenar la caída del pelo de las cejas porque al verse sin cejas muchas mujeres se ven también sin expresión facial porque el pelo vos ponés una peluca y ya está pero las cejas y las pestañas es distinto son un tema y pensaba en esto ¿cuál es la función sobre todo? pensando en que es de un tiempo a esta parte que se le está dando tanta trascendencia a las cejas como algo que queda un marco y que puede hasta cambiar la expresión en la cara? Sí, en Argentina yo creo que la pandemia hubo mucho que ver porque al usar máscara la gente se veía más la parte de los ojos las cejas entonces como que hubo una búsqueda muy grande por estos servicios en plena pandemia y después también a la pregunta que me hiciste va mucho muchas mujeres depresivas también muchas mujeres que están pasando por algunos momentos difíciles en la vida y hay muchas mujeres que buscan por mejorar su belleza su estética sentirse más bellas pero hoy en día yo creo que el trabajo tanto de uñas peluquería rostro cosmetología va más allá de solamente el estético y hay personas más allá de la enfermedad personas de un target que me refiero a la edad que buscan verse mejor a partir de qué edad no ya atiendo chicas desde los 14 años que me traen las mamás porque no quieren dejar que se toquen solas las cejas desde señoras de 89 años ah pero solo para las cejas si cejas pestañas labios rostro pero ya las chicas hoy están súper buscando estos servicios desde jóvenes antes de los 15 digamos wow bien volviendo a lo que decías trabajas con personas que están mujeres que están transitando un tratamiento oncológico todos sabemos lo que pasa con el pelo obviamente que también se pierde el pelo de las cejas de qué manera lo trabajas cómo cómo vas llevando ese proceso sobre todo me imagino en cuánto percibís vos del ánimo de esa mujer sí primero el paciente tiene que estar mínimamente en condiciones de ir al estudio y recibir el tratamiento entonces a partir de ahí se hace todo un trabajo psicológico también de elevar la autoestima de esta persona yo chamo de cejas terapia terapia con cejas y ver las posibilidades que tenemos si los pacientes están todavía en tratamiento oncológico entonces optamos por un tratamiento que se llama brown detox que es un tratamiento que trabaja arcilla terapia activos y el uso del dermapain como para estimular con estos activos el folículo directamente en la dermis entonces se introducen activos directamente en la dermis que frenan el efecto de la quimioterapia y de la radioterapia en el folículo capilar y entonces al frenar yo lo que hago es ayudar a mi paciente a que él no perca las cejas eso cuando están en proceso de radioterapia y quimioterapia es un montón ya para ellas saber que no las van a perder si una vez que intentamos frenar algo sí van a perder infelizmente por la quimioterapia pero luego se puede recuperar una vez que esta paciente tiene alta oncológica o sea alta médica no necesariamente el alta oncológico pero el alta médico que deja de tomar pastillas deja de hacer quimioterapia y radioterapia entonces podemos introducir algún tratamiento invasivo como el nanoblading que es una técnica semipermanente al cual se dibuja una ceja entera en la piel como un tatuaje pero mucho más superficial vos sabés que en esto de la autoestima y hablando del cáncer que no se circunscribe solamente a la mujer el caso de un conocido que no me voy a dar su nombre está separado y quedó a cargo de dos hijas chiquitas de 8 y 10 años y él está pasando por un proceso de cáncer y de quimioterapia y cuando vino a su primera quimioterapia había perdido obviamente todo su vello digamos y para recibir a la lina del colegio lo que hizo con una fibra a modo para generar un poco de risa y suavizar se pintó con el marcador digo esto como poder llevarlo también a todos los planos y que no quede solamente en el plano femenino si no yo atiendo hoy pacientes de ambos sexos o sea es indistinto van varones también si van varones también wow y también trabajan sus cejas si no solo por el tema del oncológico sino por la estética masculina claro hoy está cada vez más en alta los hombres procurando los servicios estéticos y en este acompañamiento del proceso que haces con las personas enfermas veníamos hablando de pacientes que atraviesan esto digo como vas viendo vos la evolución también si primero que creas un vínculo con la persona entonces es como que hinchas para que se ponga bien luego y claro y después de como que acompañas toda la evolución la fuerza que aporta que aporta ¿no? para que que puedan mejorarlos y también la evolución de las cejas es como vos devolver la autoestima a alguien no es muy gratificante que bueno bueno yo mira tengo para hacerme un montón acá tienes un montón acá tengo laburo mucho eso utiliza el término laburo laburo acá estoy laburando la verdad que es un placer muchísimas gracias bueno gracias a ustedes por la invitación gracias y un gusto y les espero bueno cuando tengas un tiempito para asistirlo vio el estudio en San Martín 197 esquina de Malvinas exacto es Malvinas casi San Martín ahí lo encuentran fácil muy tuplicada llenada nos vamos para Essen querés cocinar vamos nunca rico sano y natural bueno pero por eso prefiero que me cocinen mira lo que tenemos desde Essen Cocina Paraná que nos está presentando esta Flip 2.0 wow que verdad mira lo que es impresionante la Flip 2.0 de Essen es multifuncional ya que se usa de ambos lados solo se gira con el mango sobre la cocina es desmontable porque se utilizan ambos cuerpos por separado dando múltiples combinaciones posee un cierre con traba dual para el centrado de las partes el recluimiento de los cuerpos es antiadherente tanto en el interior como en el exterior para cocinar con la mínima lubricación y así facilitar la limpieza para dos comensales dos litros de capacidad y las medidas son de 22 por 22 por eso ¿qué decimos? le decimos chau al horno y le decimos hola a Essen Essen Cocina Paraná te comunicas con Nancy al 343415 2996 y que la moda no te quede chica Pau en absoluto para eso está ABA Plus Size un equipo dedicado a la moda joven actual y urbana talles especiales para la mujer y el hombre rompiendo paradigmas ABA Plus Size tendencia en ropa de noche reciben todos los medios de pago ¿quieren conocer el local? sí, ¿dónde? Sara de Eccleston 1174 y pónganse a chusmear ya mismo en Instagram en arroba ABA.plusize.oficial Más recomendados tenemos para ustedes y nos vamos para Amaranto Almacén Saludable que te presente estos productos sin tactos tostadas y galletas de arroz galleritas dulces de limón chocolate con frutos secos frutos del bosque galleritas saladas con queso y con semilla alfajores de nuez y dulce de leche qué rico mousse de chocolate limón de chapallo y algarroba para que tu vida sea más saludable pasa por Almaranto Almacén Saludable en La Paz 40 Abra Cadabra Librería y Juguetería mitad de año y hay que reponer cuadernos Abra Cadabra Librería y Juguetería te presenta esta línea de cuadernos espiralados en las medidas A4 22 por 29 y 16 por 21 rayados y cuadriculados tablas blandas semirrígidas y duras en varias marcas y cuadernos para personas zurdas rayados y cuadriculados conseguí todo en Abra Cadabra librería y Juguetería lo encontrás en Blas Parera 2368 local 2 César Angelino Pilates compromiso respiración precisión contrología del método Pilates son algunas de las cuestiones que trabajan desde el Pilates personalizado para cada asistente César Angelino Pilates estudio de Pilates Pilates clásico representante IRPA para Litoral y Chile lo encontrás en Almas Fuertes 73 pero que sea Felisa hay que ir ahí por la columna por la columna enderezar 50 años de trayectoria una leyenda que continúa Juan Paque estilista ahora también Barbería Cruz Barbería saludo grande para Mati en Ayacucho 841 Jenny Silva Beauty Studio especializado en cejas, pestañas, labios rostro y uñas Jenny Silva es máster en cejas y artista Fibros que es la mayor academia de microblending del mundo ella hace cejas hiperrealistas trabaja con los mejores productos del mercado y su equipo es de excelencia Jenny Silva Beauty Studio un estudio de belleza con alma brasileña ubicado en San Martín 197 esquina Malvinas y ella se viene para acá viste como es mira lo que tenemos para ofrecerte mostrarte para que para tu mascota para tu perro porque Bipro Life es un suplemento alimenticio para perros lo agregas a su comida habitual totalmente natural sin conservantes ni colorantes rico y de sabor neutro su fórmula es rica también en omegas y aminoácidos Bipro Life viene en polvo y lo podes preparar como sopa crema para la primera comida del día agregado seco al balanceado o a la comida casera o en un batido a la tarde seguinos en nuestras redes sociales o mandanos un whatsapp Bipro Life mira ahí está Sandra con los perrijos con sus perrijos así es semana que viene no la otra la tenemos nos viene a visitar nos viene a visitar de vuelta Sandra de Bipro Life estamos hablando de la autoestima hoy en PIPTV y ahora le vamos a dar la bienvenida a la terapeuta holística Victoria Piccoli porque ella también nos trae tips que tienen que ver con reforzar nuestra autoestima hola Victoria hola César hola a todos los que están mirando cómo están qué lindo tema el que estamos hablando hoy de autoestima cómo sentirnos mejor cómo vernos mejor siempre la autoestima está relacionada a cómo yo me veo entonces bueno para compartirles hoy les traje algunos ejercicios qué podemos hacer para sentirnos nosotros mejor que cuando nosotros lo empezamos a sentir mejor se ve se ve para afuera empezamos a tener otra luz empezamos a tener otro brillo y uno los que están alrededor se dan cuenta pero bueno la autoestima como lo han hablado es algo que hay que trabajar es algo que no es que un día me levanté y ya tengo la autoestima es un proceso que hay que ir trabajándolo entonces bueno yo acá les traje tres tips o tres ejercicios muy sencillos a ver son sencillos parecen sencillos en cuanto a la realización pero cuando uno los empieza a hacer es como que nos damos cuenta que cuesta que nos va a costar entonces bueno va a ser todo un desafío que se los traigo se los propongo para que para que puedan trabajar en su autoestima en su amor propio el primer ejercicio que les traigo es que se consigan un cuadernito un diario y ese diario va a ser un diario de agradecimiento todas las noches antes de acostarme la consigna es escribir tres cosas tres situaciones por las que yo me sienta agradecida tres cosas que me hayan pasado ese día que a mí me generen gratitud lo que sea verte con tu familia ir al súper y conseguir una oferta juntarte con alguien haber corrido diez minutos lo que sea que vos es un ejercicio donde vos tenés que repensar tu día y solamente quedarte con lo positivo porque a veces cuando uno llega a la noche repiensa un montón de cosas pero se queda en lo negativo lo que pasó bueno no la idea es cambiar el chip buscar tres cosas por las que yo traigo más la idea es empezar con tres por las que yo me sienta agradecida aparte la gratitud es una energía que nos atrae más más cuanto más agradecido soy más recibo así que muy muy bueno empezar a practicar la gratitud otro ejercicio que vamos a hacer a la mañana o sea este del diario lo hacemos a la noche a la mañana el ejercicio es agarrar un espejo y durante tres minutos mirarme en el espejo mirar el rostro o mirarme el cuerpo entero mirarme durante tres minutos y decirme solo observar me gusta tu pelo me gusta tus ojos me gusta la pancita me gusta el pocito de la celulitis lo que sea tenemos que poder mirarnos con amor es un ejercicio que al principio nos vamos a sentir medio tontos mirándonos y diciéndonos cosas pero que con el pasar del tiempo van a ir encontrando los resultados este ejercicio lo trae Luis Hey que es una de las primeras metafísicas tal vez que se pueda hablar y resulta un ejercicio muy muy poderoso van a ver que a medida que va pasando el tiempo ya les digo después que uno vence un poco ese miedito o esa vergüenza van a ir encontrándose cada día cosas más lindas para empezar a agradecer y ahí empezamos con la aceptación cuando nuestro día empieza desde la aceptación yo les aseguro que pasan cosas maravillosas y por último tercer ejercicio en el transcurso del día yo lo empiezo con aceptación lo termino con gratitud en el transcurso del día tratar de no juzgar me cruzo con personas me cruzo con situación es tratar de no juzgar tratar de entender tratar de ver por qué esa persona actúa de donde actúa recordemos siempre que todo lo que yo tengo enfrente mío es un espejo me está reflejando me está mostrando algo de mí entonces tratar de ver a ver bueno esa persona es enojona en qué momento yo me enojo esa persona es impaciente cuando yo estoy siendo impaciente empezar a hacer ese ejercicio dejar de ver afuera y empezar a vernos adentro qué es lo que tenemos dónde estamos manifestando eso y cómo lo podemos cambiar así que bueno espero que estos tres ejercicios les sirvan los usen me escriben cualquier duda cualquier cosito si me quieren ir cortando cómo van recuerden hay buen terapias alternativas o dejo mi número 343-4488-198 los estoy esperando los estoy leyendo muchas gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene dale Victoria muchísimas gracias la verdad que una genia con todos los tips que nos dio totalmente todas las semanas ella llega con tips que tienen que ver con esto ver de qué manera podemos ir mejorando nuestra vida cotidiana y esto de mirarse tres minutos al espejo parece un montón es un montón es un montón pero es un ejercicio lindos ejercicio para eso tiene que ver con eso bueno y el ejercicio que vamos a hacer ahora es con nuestro momento heredero obvio y es por eso que estamos con el bartender hoy nuevo nuevo bartender nuevo bartender de heredero ¿cómo estás? bueno ahí a presentarse a la cámara mi nombre es Santiago les digo un poco donde trabajo trabajo en un bar nuevo Río Restobar que abrió hace ocho meses ya no estamos nuevos ahí por sala de mayo deberían ir a verlo muy bueno y lo vine a reemplazar a mi colega y amigo Javi muy bien obviamente desde heredero que nos va a presentar siempre qué trago en el día de hoy este trago se llama Hilving Freeze lleva herederos lleva jengibre pomelo polimón y soda pero vos con su higiene lo habíamos probado hasta ahora interesante trago veraniego preparando bueno es para mí entonces porque dice sí a mí me gustan un poquito más intensos para la próxima a ver dale para que vayas viendo claro es la señora Arjona sí o no es la señora Arjona tiene que ver a la chica Arjona le gusta el whisky le gusta el frío no sabía eso no sabía no le gusta la velita el frío puedo ser la chica Luis Miguel también porque le gusta el vino el whisky uy ahora nos va a taladrar hasta agosto que ya tiene la entrada además aparte si no lo querés decir lo lamento yo lo dije sí no sé para qué lo contás ya está para que te envidien es verdad tengo que trabajar mi autoestima no 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 lo que está con esa entrada vamos paso a paso jengibre primero le ponemos primero la base alcohólica perfecto después vamos poniendo los mixers que es una onza de heredero le pusimos una onza y media cada trago una onza y media para darle un poquito de punch después le ponemos una onza de jengibre una onza de pomelo y una onza de jugo de limón para darle la parte un poco más cítrica eso te iba a preguntar si el orden también tenía que ver con los sabores que elijas primero el jengibre por ahí no necesariamente hay una teoría que dice que le vas poniendo por la graduación alcohólica mientras más graduación alcohólica antes va a ir el líquido es de más a menos digamos claro la densidad del líquido no tiene nada que ver no 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 por ahí nosotros ahora estamos usando todo el líquido que tiene más o menos la densidad y no hay problemas en cuanto a mezclarlos claro se me hace que el jengibre pica levanta ojo pica pica te levanta y levanta la temperatura también yo tomo mate con jengibre ojo no te excedas con el jengibre no 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 porque te levanta la presión sí sí está bien sí levanta la presión es bueno ayuda en algunas cosas está bueno ayuda porque ayuda la irrigación sanguínea pero hay que tener cuidado porque también te puede levantar la presión y eres un señor grande así como lo ves se tiene que cuidar yo no tomo viagra tomo jengibre tomo mate con jengibre y sí un señor grande un señor grande está bien le ponemos un poco de soda para bajar un poco el alcohol también diría a ver lo asustamos con un poquito de soda un susto un susto de soda tan rica la soda y le ponemos un bombito de garnish me encanta el garnish decoración sí escuchá esto hiciste todo vos eso hice todo yo no robé sí 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 muy bien ¿cómo se llama el trago? Hilvin Friis Hilvin Friis ahí está bueno por acá muchísimas gracias saludte querido vamos a probar a ver Santi cómo te va ay qué nervios Santi tenés ahí aprovechá de dar tu Instagram mi Instagram Santiago de Persia mi nombre y apellido nada más y así te encuentran ah sí me encuentro en Santiago de Persia el bar lo mismo Rio Resto Bar es un trago un poco ahí si no te gusta el jengibre si no le gusta un poco picante ácido pero no tiene tanto alcohol no se le nota lo cítrico me gusta pero es para tomar y muy rico y tomar es como que no te das cuenta es para tomar y charlar es para una linda charla totalmente Santi muchísimas gracias no por favor a ustedes nos vemos la semana que viene muchas gracias nos vemos flaco bueno ahí estamos listos ya para ir a comer totalmente así que flaco esperanos que pasamos todo el chivo que vamos a ir y como siempre herederos generando buenos momentos y acá estamos llegando ya al final de esta edición de Paypal el tema elegido en el día de hoy tiene que ver con la autoestima les ofrecimos diferentes miradas análisis con quienes pasaron a lo largo del programa viendo y desmenuzando como lo planteamos al inicio que es la autoestima de que va y en gran medida tiene que ver con nuestra historia y con la capacidad que tenemos también para salir al mundo me quedo con esta idea de que no podemos dar lo que no hemos recibido y a partir de allí es me parece importante empezar a ver qué trato le damos a los demás sobre todo para comprender que en gran medida es el trato que nos damos a nosotros mismos lo estético parece una frivolidad pero ya lo destacó la esteticista y a su vez lo remarcó nuestra psicóloga darle importancia a cómo nos vemos para poder sentirnos mejor no es frívolo querer vernos bien y en gran medida la estética ayuda a afianzarnos en momentos donde sentimos que no estamos en condiciones de salir al mundo suscríbase a nuestro canal de youtube muchísimas gracias a la cabra sonidos a tancer estudio y a jia por los muebles y gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana y por ser parte de esta gran comunidad de pepe tv muchísimas gracias salute y a ser felices que a eso hemos venido y a ser feliz Gracias por ver el video.